El gobierno distrital sigue adelante con su programa Palparque y esta vez lo ha hecho de una manera muy particular con La Cañanga. Muy bien porque aquí es otra actividad diferente para ellos. Tienen más recreación, juegan, se divierten, conocen diferentes personas, diferentes juegos, comparten. Muy bonita la actividad que están elaborando para que los niños puedan jugar y tener diferentes, puedan ver diferentes cosas para ellos. Y es que con esta iniciativa se busca ahondar en la idiosincrasia y esclisar las costumbres perdidas como era el consumo de la nutritiva cañanga en la puerta de los colegios. Yo creo que para que los niños se incentiven a salir al parque, que no se la pasen en un celular porque hoy en día a la juventud, los niños se la pasan en un celular. Entonces es chévere que salgan, que conozcan lugares, que vean el parque, la pintura con mi sobrina y está pintando, haciendo arte abstracto. Invitados todos a que vengan, a que nos acompañen, a que conozcan, que vean, que traigan a los niños, que traigan, que ahí es un ambiente muy lindo. Se dijo por parte del gobierno local que con actividades de este tipo se busca fortalecer la unión familiar y lograr el aprovechamiento de los espacios de esparcimiento y recreación de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias.